¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les traigo un video bastante divertido. Estoy en compañía de... ¿Vítenos, ¿no? Wilson, Wilson, Wilson. Wilson, el chico malo de la guaira. Y me va a estar acompañando en este reto. Hoy vamos a hacer el reto del susurro. El Whisper Challenge. Pero nosotros quisimos hacerlo un poquito más divertido y le metimos como unas modificaciones a este reto. Para hacerlo un poco más divertido le dimos un pequeño twist y es que cada vez que él se equivoque o que yo me equivoque vamos a hacer tortitas de espuma y se lo vamos a pegar uno al otro en la cara. Más parámbulos, vamos a comenzar. Vamos a ver quién comienza primero. Vamos a hacer piedra, papel o tijera. Tres. Piedra, papel o tijera. No escucho nada. Vale destacar que él nada más tiene tres intentos para que me pueda decir lo que yo estoy susurrando. Si no, Piela. Uno. Trabajar menos que el sastre de Tarzán. Trabajar pelos. No, repite, 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 ya. Lento, lento. Trabajas menos, pero se tarda. Trabajas menos, amigo, que quieres tú, vale. Trabajas menos, pero te tarda, no sé. Uno. Dos. Dos. Producción. Ahora es mi turno de adivinar qué es Lisa. Ok. No escucha, ¿verdad? No me va a hacer trampa. ¿Qué? ¿Ah? Es mejor, es mejor que lo voy a traer. Ok. Préstame tu GPS. No entiendo ni siquiera en la modula. Ok, ok. Préstame tu navaja. Préstame tu GPS. Préstame tu GPS. 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 No. Una a cero. Una a cero, una a cero, está bien. Yo les dije que el que perdiera todo el reto se tiene que tomar un huevo crudo. Se tiene que tomar un huevo. Eso estaba bueno. Vamos a ponerle una chatarrita. Más peligroso es Michael Jackson en guardería. Más peligroso que peruquero. Otra vez, otra vez, otra vez. Más peligroso que marico serlo en... Más peligroso que Michael Jackson en guardería. Más peligroso... Que maquillarse. Más peligroso... Que maquillarse. Más peligroso que Michael Jackson en guardería. Marico, solo iba a decirme aquí, ya que no jodan. Yo no dije clarito. Uno. ¡Ese es feo, marico! ¡Ay, me la va a apagar! Me gustan los burros con tres bolas que hablan burradas. Me gustan los burros y sus bolas. Me gustan los burros con tres bolas. ¡Gané, gané! ¿Qué pasa? ¿Por qué tú le haces una trampa? Porque tú le bajas el volumen a la verga. ¿Cómo se la tiene completa? Eso es trampa. Mira, aquí se ve. Aquí se ve. No, aquí se ve. No, me quieres hundir el audífono pa' acá. No, yo gané. Van tres. Pa' quedan dos. Si te comes un huevo, te tiras un peo. Si te comes un huevo, te tiras un peo. ¡Ahhh! 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 ¿Qué pasa si te vas a bajar, boludo? Ningún, ningún, ningún. Y me colocaste un... Niña, va, es que sé. ¡Gracias! 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 ¡La venganza es dulce! ¡Gracias! 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 ¡Ya yo dije, adiviné ahora. Ahora te toca a ti adivinar. No. Pero ya va, ¿por qué tú me desplastaste eso? Porque yo gané. No, pero yo gané ahorita. ¡Ahhh! ¡Ya va! ¡Me la descubrí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Trampa! ¡Ese es el trampa! ¡Ese es el trampa! ¡Ese es el trampa! ¡No! Yo decía, pero ya va. Si a mí me tocaba responder. ¿Por qué? ¿Por qué me lo ganó? ¡Puro huevo mío! Ajá, vamos tres a cero. A uno. No, es que yo gané. No, dos a uno. Él lo adivinó. Al pan pan y al... Al pan pan, que te tapa la cara. ¡Ja, ja, ja, ja! Ajá. Al pan pan y al vino vino. Y en tu boca... ¡No, sí! ¡De la biblia! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! No, sí! ¡Un parro para decir con libre. ¡No! ¡No! ¡A derecho! ¡Sí! ¡Cómo vea! ¡Le conté como nueve palabras! ¡No! ¡No, sí! ¡A derecho! Dale, dale, dale. Concéntrate, concéntrate, concéntrate. Al pan pan y al vino vino. Y en tu boca, mi pepino. Al pan pan y al vino vino, y en tu boca me vino Ok, ok ¿Ah? No, recorto, ¿sabes? Le falta una No, llevo una nada más ¿Cuánto llevo? La primera, ¿cuánto? Producción, producción Le faltan dos Ok, ok, ok Al pan pan y al vino vino, y en tu boca me vino vino No, sí, rapidísimo No, ¿qué? Viene en moto y va a ir así Ok Al pan pan y al vino vino, y en tu boca maracay Y en tu boca me c***o, ¿qué es eso? Al pan pan y al vino vino, y en tu boca me c***o Ajá Te falta uno No, esa baila bien Ok, esa baila bien Al pan pan y al vino vino, y en tu boca mi pepino Dos mil años más tarde Al pan pan, producción y al vino vino Y en tu boca, España Ah, estás haciendo trampa Al pan pan y al vino vino, y en tu boca En tu boca, España Ajá No, 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 no No, no, no No era eso, no Producción, ¿era eso o no era eso? No, pan, no ¿Cuál era la palabra? Al pan pan y al vino vino, y en tu boca mi pepino Perdió, ¿verdad? Bueno, sí, trampos No, no, no es trampa No Venga, no Que salga Ya no, que lo que, a mí me quedan Me quedan Tú Ya Sufres más que tu vaca En Tasmania Sufres más que tu vaca en Taispan No Sufres más que... No sé, marico Ya había perdido Y ya había perdido La última, te queda la última a ti Ok, y la última a mí Ok, ok Voy a tener que aplicar una nueva táctica Seguro puso el Nuevo Testamento ahí en esa valla No, va a ser corta pero... Yo le pongo unas frases cortitas Es que estoy perdiendo, o sea, voy a tener que aplicar una nueva táctica No, no a las trampas Aaaaah, la casa de Mariano Casi, casi Ay no, marico Ve a la rampa No sé Sí, a ver, y la iba adivinada Ah bueno, ¿cuánto cuento? 3 a 3 3 a 4, 3 a 4 Última, última de este Challenge Pásame Tengo 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 Vente, vente para acá No Tengo No, 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 te estabas haciendo trabajo No, no, ningún trabajo No estabas diciendo que tengo almudo, ¿oíste? Bueno, señoras y señores Es momento de cumplir Como nosotros somos caballeros Tenemos que cumplir con la penitencia Y la penitencia es Tomarse un huevo Y este huevo está bastante jugoso Y este huevo está bastante jugoso Sea un caballero y demuestre que usted tiene bolas Y se va a tomar su huevo La bola del burro, del burro, del burro No, todo No venga usted, todo Uno, dos Ya va, es que esto tiene hasta hijos Mira, tapate la manita Uno, dos, ya, ya Uno 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 Dos Tres Completa Trae a trae Y bueno, este ha sido el video por el día de hoy Espero que les haya gustado Si les gusta este tipo de videos, déjenlo en los comentarios Denle manito arriba Y suscríbanse al canal Tus redes sociales Arroba Wilson Fura Vida en todos lados En todas las plataformas, sí, en todas las plataformas La mía es arroba frankinético Yo vi que iba a decir mi correo Frankinético Sí La mía es arroba frankinético En todas las plataformas también Nosotros nos despedimos Y no sigan te decirles Que nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Chao! ¡Por supuesto! ¡Bueno! La mía es arroba rápida Hay en todas las plataformas